Y en el campo económico hubo otra noticia, el gobierno reiteró que este año habrá alzas en el ACPM para grandes consumidores como los sectores petrolero y minero. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El decreto de grandes consumidores sale este fin de semana, ya debe estar firmado por el presidente. Es el primer avance y lo que sigue es efectivamente cómo concertamos un incremento en el precio del diésel para hacer uno o dos movimientos.